La verdad es que me estoy preparando con muchas, muchas ganas, muchas expectativas, pero también tengo muchos nervios. Es la primera vez que bailo, es la primera vez que me encuentro con parte de mi cuerpo que no sabía que existían. Pero nada, estoy muy contento, la verdad que me tocó un equipo increíble. Los cuatro jurados me dan, no sé si nervios, pero como que me da mucha incertidumbre saber cómo me van a ver a mí, que no soy de los mejores que hay acá. ¿En qué disciplina o ritmo me siento más cómodo? En ninguno. Kábala, tengo una Kábala que es esta cadenita, que es muy importante para mí, que la llevo en todos lados, y representa a toda la gente que me quiere. Entonces, nada, lo tengo siempre conmigo y va a estar en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el tiempo que dure, va a estar en la cadenita. ¡Gracias!